Pero así es, un gusto saludarles, estamos desde la zona del comercio, esquina opuesta del mercado municipal de esta ciudad de Catacamas, conmigo la licenciada Mayra Perdomo, un gusto saludarle licenciada, ya han comenzado con esta mega colecta para la fundación del niño con cáncer. Así es, hemos dado inicio, muy contentos, sabemos que la población va a dar, va a aportar ese granito de arena que tanto necesitamos y aquí estamos un equipo en el cual pues estamos muy dispuestos, sobre todo motivados, sabiendo que este día es un día muy importante para la fundación hondureña para niños con cáncer y aquí en Catacamas estamos listos. ¿Cuántas son las instituciones que se están uniendo también para llevar ese botellón de colonia en colonia o barrio a barrio? Este día se ha unido la Universidad Nacional de Agricultura, el Instituto Privado Evangelico, el Club de Leones y otras personas de forma particular. Ahora bien, ¿qué municipios del departamento de Olancho y cuántos lamenta caen en este departamento también para este año? Bueno, en el departamento de Olancho está participando Campamento, Juticalpa, San Francisco de la Paz, San Esteban y Catacamas. Cinco municipios de este departamento y nuestra meta es 400 mil lempiras a nivel del departamento y a nivel de ciudad, 100 mil lempiras. Muchas gracias. La licenciada Mayra Pertomo, quien es una de las coordinadoras y voluntarias acá en cuanto a lo que es la Fundación del Niño con Cáncer. Ya ha comenzado acá, compañeros, en los principales estudios y esperamos llegar a la meta y por supuesto, de a poco a poco, un granito de arena, llegaremos a la meta en cuanto a lo que es esta mega colecta. En Cámara de Nueva Ordóñez y Juan Moncada, retorno con ustedes a los principales estudios. Gracias.